Realmente siempre están colaborando, nosotros desde la institución, cada vez que le estamos pidiendo algo, alguna colaboración o algo, ellos realmente desinteresadamente colaboran con nosotros. Bueno, están donando toda esta agua para llevar a los incendios forestales, donde por supuesto no la vamos a consumir todas nosotros, pero sí la vamos a dar a los otros bomberos para ir colaborando y hay un granito más de arena que se genera para poder colaborar y todo esto de los incendios forestales. Hernán, ¿cuánta gente hay aquí de la unidad de Marcos Juárez participando de este incendio? En este momento tenemos ocho bomberos trabajando con dos unidades, una unidad pesada que se le llama, que es una unidad forestal, que es 4x4, y la unidad chica que es una S10, con una bomba, con agua, todo, y justamente esta tarde a las 19 horas se hace un recambio, regresan cuatro bomberos que se han venido, algunos que ya estaban hace de la semana pasada, y otros que fueron el día domingo, regresan cuatro bomberos y esta tarde salen cuatro bomberos nuevos a las 19 horas para hacer ese recambio. ¿Cómo se hace la elección de los bomberos? ¿Piden a ellos ir o se los elige directamente desde la jefatura? No, no, desde la jefatura pedimos la convocatoria, preguntamos quién pueden ir, quién tiene la posibilidad de que en su laboral lo dejen salir, tenga esa posibilidad, tenga ese tiempo, y bueno, quien pueda salir y quien puede salir se anota, y en el orden que se van anotando le vamos dando prioridad, el que primero se anotó es el primero que puede ir y así sucesivamente. Hoy son un poquito más de las 5 de la tarde, ¿cómo es la situación en la sierra hoy, a este momento? Bueno, mira, en realidad van pasando informes, acaban de pasar un informe, pensaste hacer la nota y no lo leí, no te voy a mentir, pero bueno, la situación, a ver, hay partes que están más controladas, hay partes que están más complicadas por el tema de los vientos, nos estaban informando que estaba llegando ejército, se mandó a pedir colaboración a todos los bomberos de Santa Fe, y creo que también de corrientes, se llama alerta roja, que es que necesitamos su colaboración, están trabajando hidrantes y todo, pero tenés dos focos, en realidad grandes, pero están muy dispersos, y la topografía del terreno no puede acceder, más allá que vos puedas tener recursos, pero si no lo atacás con aviones y otras cosas, no accedes, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!